Una carta sobre inmigración del primer ministro Boris Johnson al presidente francés Emmanuel Macron agita la delicada relación de los dos países europeos. Luego de que al menos 27 migrantes murieran en el Canal de la Mancha, el mandatario británico publicó un documento dirigido a Macron donde le propone patrullas conjuntas para evitar que salgan más embarcaciones de las playas francesas, el despliegue de tecnología en las aguas de cada uno y un acuerdo bilateral con Francia sobre devoluciones de migrantes. Una carta que le molestó a Emmanuel Macron, quien además condenó los métodos del mandatario británico para abordar la crisis migratoria. Tuve una discusión seria con el primer ministro Johnson hace dos días. Por mi parte, tengo la intención de seguir aplicando lo que hago con todos los países y todos los líderes. Me sorprende los métodos cuando no son serios. Comunicarnos de un líder a otro sobre estos temas a través de tweets y cartas que se hacen públicas, no somos denunciantes. Vamos, vamos. Tras el hecho, el gobierno francés también canceló una invitación al ministro del Interior del Reino Unido. En nombre del gobierno francés digo que esta es una carta débil en su sustancia y también inapropiada en su forma. Esta carta es débil en su sustancia porque no respeta todo el trabajo que han realizado nuestros guardacostas, nuestros policías, nuestros rescatistas marítimos, quienes a diario salvaron de ahogarse a 7800 migrantes desde el inicio de este año en el canal gracias a su trabajo, gracias a la movilización. Aseguran además están cansados de los discursos de Boris Johnson y de externalizar los problemas entre los dos países.